¡Bienvenidos a Horns Up! Con Juanma Fernández Hola Metalheads, hola Horns Upers Bienvenidos a un nuevo programa, una nueva edición La número 179 y podcast dedicado a la cuarta semana de enero de 2023 14 temas en el programa de hoy Nos vamos a pasar de la hora pactada por un poquito Pero son como 14 hijos No nos hemos atrevido a quitar ninguno de la propuesta de esta semana Así que vamos volando con el programa Comienza Horns Up Aviso, viene Cañero Y empezamos con una banda veterana Pond Rock de New Jersey de Bouncing Souls Que después de 7 años de silencio Lanzan su décimo álbum que lo tendremos disponible a finales de marzo El 10 Stories High Vamos a abrir este programa con su segundo adelanto Y además el que da nombre al álbum 10 Stories High The Bouncing Souls All of the faces Changed through every town Through its new foundations Scattered on the ground Every gem Hit inside Working backwards In a search of fire 10 Stories High Words in the sky Every gem We live to know Life is all we really own 10 Stories High A sender A receiver A believer Voices sound and dance The view from up here It's starting to be clear Behind the eyes Where hearts never lie Never lie Dying to be heard From 10 Stories High Words in the sky Every gem We live to know Life is all we really own 10 Stories High Después de que Mayo Andy and the Rockets Lanzara un fantástico trabajo El Ghost Town Además muy cerca por cierto De aparecer en ese top 100 De Horns Up De final de año El viernes pasado Lanzaban un single Llamado I'll be there for you Así que vamos a escuchar A los suecos Andy and the Rockets I will always be around I'll make this promise to myself That I will never hurt you I'll be the one who cries for you I'll be the one who dies for you I'll be there for you I'll paint the sky in velvet blue Even get the stars for you I'll be there for you The greatest force we ever known I'll be there for you And the one that took me home I'm never gonna let you down Hear me when I say I'll be here forever I'll be the one who cries for you I'll be the one who dies for you I'll be there for you I'll build a wall that can't break through Even get the stars for you I'll be there for you I'll be there for you I will walk the wire, baby Set the world on fire Maybe I'll be there for you I'll be the one who cries for you I'll be the one who dies for you I'll be there for you I'll be there for you I'll paint the sky in velvet blue Even get the stars for you I'll be there 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 for you Nos vamos al Reino Unido, a Inglaterra Y traemos después de mucho tiempo Al grupo alternativo As Everything Unfolds You can tell us Un grupo que os recomiendo que le pongáis orejas y reviséis por lo menos el Within It's Like The Other de 2021 si os gusta este estilo por supuesto, si es así estáis tardando por nuevo álbum a la vista, el segundo larga duración titulado como este segundo adelanto de los ingleses Ultraviolet, previsto para el 21 de abril As Everything Unfolds Truth's Coming Back to Outgrow Take it Back, Take It Back Overcolored Violet Never Seem To Glow EYES EYES Take it away Take it away, take it away Ultraviolence Setting the highlights of my life Seeing colours clearer than I ever knew Sun of vision and the rose Colored prism in your eyes In your eyes As I feel it under our control When it's coming, learn to outgrow Take it back, take it back, yeah Oh, the color violet never seems to glow As I feel it under our control Oh, the color violet never seems to glow When it's coming, learn to let go Oh, the color violet never seems to glow Oh, the color violet never seems to glow Oh, the color violet never seems to glow And the rose-colored prism in your eyes In your eyes 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 Take it away Take it away, take it away back Take it away back, take it away back Take it away back, take it away back Take it away Oh, the color violet never seems to glow When it's coming, learn to outgrow Take it back, take it back, yeah Oh, the color violet never seemed to glow As I feel it under all control Oh, oh, as I feel it, feel it The color violet never seemed to glow When it's coming, learn to let go For the Fallen Dreams es una banda estadounidense de metalcore de Michigan, formada en 2003 El próximo 10 de marzo publicarán el séptimo largo de su carrera titulado de igual nombre al grupo For the Fallen Dreams, del cual ya han lanzado 5 adelantos, siendo este el que vamos a escuchar, Last One Out, el último For something to pan out, instead of digging deeper and I'm finding what's inside of me There's no doubt I can't cause it's all my own Lost, one, out In this house the flames ignore by the days This is me, I'm a free This is me, I'm a free Don't waste the way Don't waste the way There's no doubt I can't lose this on my own No, I won't Life's born and now In this house the flames Engulf by the night And I'm thinking that some pastures can't be left When all the wreckers went out And I'm thinking that some pastures can't be met When all the wreckers went out And I'm thinking that some pastures can't be left When all the wreckers went out There's no doubt I can't lose this on my own No, I won't Last one out In this house the flames Engulf by the night There's no doubt I can't lose this on my own No, I won't Life's born and now In this house the flames Loading through my own In this house the flame And I'm thinking that some pastures can't be left If I can't lose this... I'm thinking that some pastures can't be left In this house the end When all the wreckers... But all the wreckers can't be left If I can't lose this on my own And all the wreckers... The beat con metalcore esta vez desde alemania nos llegan whole light wolves poca discografía en un ep en 2021 y dos singles de adelanto intuimos que formarán parte de su primer largo el último es este born me down que vamos a escuchar whole light wolf you burn me down to the heart and to the bones you burn me down from the inside out you burn me down it is all that's just one run this is lonely this it's a great thing that you're all dead is that what was the event of a ten notes the past is gone memory saved by the words of your mouth ten notes you're leading the fire just call me a liar while I'm still here loving you you burn me down to the heart and to the bones you burn me down from the inside out you burn me down and this song was just one word a place and a ceiling you watch me burn from the inside out trapped and deceiving you watch me burn you watch me burn until all the known to bones remain set me on fire and watch me burn Take out my heart and stand on my soul All that fast will never be no more You can go, you can go, I won't teach you no more Just step it from the start, it was never meant to be If I just forget the fucking memories The days of you are my inner eyes Things of you in my bed, of you in my hands You put me down To the heart and to the bones You put me down From the inside out You put me down Anything small just for you You put me down To the heart and to the bones You put me down From the inside out You put me down Anything small just for you To the heart and to the heart más old school y empezamos este bloque con sacra invincible es el nuevo adelanto de los suizos y el primero de este año que ya suena más ¡Gracias! 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 La banda full metal italiana y ya clásica en Homesabs, el Benkin, nos muestran un nuevo adelanto llamado The Hanging Tree, de su próximo disco, el Reader of the Runes Rapture. Secuela, ya lo comentábamos en algún programa anterior, del Reader of the Runes Divination. Pues este Rapture tiene previsión 28 de abril, será el undécimo álbum de los maestros del folk y de lo pagano. Y venga, vamos con este nuevo corte, como digo, The Hanging Tree, el Benkin. ¡Gracias! 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 Primera cerveza del programa, para The Live Me permettre no param tussen R50, Bringer of Sweden, la banda O una de las bandas de Herbie Langans Vaya grupazo, vaya animalada El The New World Order Ya disponible desde el 18 de enero Darle escucha Que os va a encantar, prometido Palabra de Boy Scout En 2021 adelantaron El tema Free the Angels Y el año pasado el Strike Back Dos pepinazos de tema Después de una primera escucha Un fair reaction, os voy a proponer The Beast is Rising Through the fire of pain The Beast rises to the world Screaming in agony Before the hate The Beast is born He's bare his wings Can fly through the gates of hell Out from dark Into the light He steps up to the angels in the sky He steps up to the angels in the sky Blood will be spared When the priest is going to war Screaming in pain Screaming in pain Screaming in pain Patching for death The angels prepare for the fight Gathering his army The army of ghosts So lost in the dark He screams the order He screams the order They go to attack The beast has raised From the grave To the grave To the grave To the grave To the grave ¡Gracias! 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 Van mis tres cervezas para Animal Eyes Vaya grupazo, heavy metal clásico del bueno de Key Lattest El caso es que Dying Victims Productions Presenta una reedición de un EP que lanzaban en 2020 El Tapes from the Creep Ahora, como digo, relanzado y reeditado Y disponible desde este 6 de enero Una estética visual y musical excelente Deciros que tienen también un largo del año pasado Que se nos escapó, aún no sabemos por qué motivo Llamado Meat Worth Made Of Celebramos esta reedición Este Tapes from the Creep Lo vais a disfrutar Del que vamos a rescatar el tema Jungle Dance Y no os perdáis el saludo de la banda en nuestras redes sociales Que es digno de ver, ojo con estos Animal Eyes, Jungle Dance Hands up, this is a present from Animal Eyes Thank you Hands up, big shout out Thank you for including our song Jungle Dance on our show This is Animal Eyes, thanks guys Rock on Okay All you gotta prove, you're at the other room Caught a chance, licking up your fans Get your mitts, and do the jungle dance All right Scratching to the bone to sleep under the skin A snake gets your nose and ruins in a teen Your eyes turning white, it's swimming away the past Get out of the line, to get just a loss Through the bones, turning them down All you gotta prove, you're at the other room Caught a chance, licking up your fans Get your mitts, and do the jungle dance All right Let's see Me turn night and maniacal zees In love and pale to be sick Me tell you fool, it's all you can do Since you belong to the you ¡Gracias por ver el video! 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 La semana pasada, justo cuando terminábamos de grabarnos, llegaba a todos el nuevo adelanto de Metallica, el Screaming Suicide. Para empalme de muchos haters. Para sacar de nuevo la mierda de debate de que si Metallica ya no son lo que eran, los primeros cuatro discos, que se retiren... ¡Vaya caverna de podcasters, de listos y gente con ganas de llamar la atención! ¡Ojo que yo no me meto con los gustos de cada uno! ¡Faltaría más! ¡Libre albedrío! Pero es que saquen lo que saquen los de San Francisco, ahí está la caterva de ocotitos rajando y dirigiendo el pensamiento agrio a los demás. Es lo que tienen los grandes. Y Metallica, os joda o no, son los más grandes. Todavía. ¿Te podrá gustar o no? En eso no me voy a meter. Y en mi caso, además, prefiero una canción nueva de Metallica que ciertas bandas que propone esta gente, ¿no? Por ejemplo, ya quisieran hacer cualquier grupo este Screaming Suicide. Es que ya vale, macho. Amargaos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cruzamos el charco y nos vamos a Argentina! La verdad es que hacía tiempo que no pasábamos por Sudamérica. ¿Qué pasa? ¿Dónde están las hordas metaleras de allí que son legión? Necesitamos saber de vosotros, ¿eh? Porque lo que nos llega es de todos sitios menos de esa parte del mundo. Vamos a ver si lo remediamos. ¡Kill Hill! Vaya pepino el Tetrinecia, segunda larga duración de la formación. Publicado el 21 de diciembre. Y además, como a mí me gusta, un demonio a las voces, Camila Álvarez. Mira que nos gustan los demonios aquí en Jonsad. A ver, vamos a proponernos el corte 8. Otra forma de existir. Y ojo la parte final del tema, ¿eh? ¡Kill Hill! ¡Kill Hill! ¡Kill Hill! Mis días pasan y busco redención. De mis errores hoy intento aprender. Mis noches días proprecieron dolor. Fui corrompiendo lo que hay en mi interior. Diabular sin dirección. Ya no soy lo que solía ser. Estoy aquí buscando otra forma de existir. Y te daré cambiar tu rumbo. Te voy a encontrar y sigues pasar y busco redención. Estoy corrompiendo lo que hay en mi interior. Estoy aquí buscando otra forma de existir. Y te daré también un rumbo de buen poder. Y te daré también un rumbo. Y te daré también un rumbo. Y te daré también un rumbo. Abandonarás 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 Los años caen y camino hacia el sol Fui corrompiendo lo que hay en mi interior De las sombras me alejaré De las sombras me alejaré Mírate si es vivo, por tus sueños morirán Ausente si algo al olvido, tu luz permanecerá Mírate si es vivo, por tus sueños morirán Ausente si algo al olvido, tu luz permanecerá ¡No! Ausente si algo al olvido, tu luz permanecerá Esta semana el single Let it out Echoes from beyond Mírate si algo al olvido, tu luz permanecerá 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 Ella se podrán encontrarse Y ella nunca verá Ella se podrá entender ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!